Yo lo vendería con la expectativa de ver a los jugadores. Ya basta estar hablando de los técnicos, de verdad. Nos pasamos, hemos pasado todo el tiempo hablando de entrenadores. Hugo Pérez, Hugo Pérez, era el tema hasta hace muy poco ahora, que si Rubén de la Barrera, que si Rubén... Bueno, y los jugadores. Los jugadores, el fútbol fue, es y será de los jugadores. El técnico esté en el banquillo, el técnico puede influir, sí, pero dibujo táctico, pero al final quien decide quién hace el pase bien o el pase mal son los jugadores. Y los jugadores fueron un desastre en Martinica. Si comparamos el partido de Martinica, de la Copa Oro, y el partido de Martinica del viernes pasado, es que es otro equipo. Y no puede ser que haya cambiado solo por el técnico. Es cierto, algunos jugadores no están, pero unos sí repitieron y su rendimiento fue extremadamente inferior al de hace cuatro meses en Florida. Yo creo que también hay que hacerle un llamado a ellos, porque no dieron todo en el Caribe. Y no digo de que por voluntad, que no quisieron dar todo. Digo de que se rendieron fácil. Cuando las circunstancias no fueron favorables, no tuvieron esa inteligencia emocional para tener calma, para empezar de nuevo a ser quienes son. Yo creo que dejaron de ser... Yo creo que El Salvador no fue quien es en Martinica, y creo que puede hacerlo mejor. Yo quiero ver a los jugadores dar la mejor versión de ellos, porque no la dieron.